A ti que estás junto a ella Estás junto a ella y no la conoces en lo más mínimo No sabes que perfume usa, que le gusta Estás pero no estás Estás junto a ella y no te das cuenta que tiene mucho tiempo o no te mira igual Estás tan seguro que te pertenece Que olvidaste los detalles que la hacen feliz Ella no quiere que le tomes de la mano al bajar del auto Ella lo que quiere es sentir cuando toca su mano la seguridad de tu amor Ella no quiere que la llenen de regalos Ella prefiere una caricia con amor Frente a quien sea, a plena dulz del día Porque le encanta que la mimen sin temor Ella no quiere una noche fascinante En compañía de un hombre que huele a amante lo que ella quiere Es diferente, quiere un amor que la enamore día a día Y por ser ella lo más tierno de la vida Te pido amigo que la trates con ternura Con toda el alma Puesta en su vida Porque sin ella amigo Tú no existirías Ella prefiere un hombre atento Que sea solo suyo cien por ciento Un hombre entero que tenga eso Que hoy en día está escaso Un caballero Ella necesita que la escuches No que la oigas Que cuando ella te hable Es porque quiere hacerlo Y tú la ignoras Ella fue siempre una soñadora Y escribe versos solo por placer Ella no es una Ella es millones Su nombre es bello Le dicen Mujer 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 Gracias.